¡Suscríbete al canal! Como llamamos a nuestro territorio, desciendo Datamutequena, nuestro rey, quien aquel primer voto de confianza hacia el Estado de Chile suscribió el Tratado de Voluntades en 1888, conocido en nuestro idioma como Bahá y Jónga Acaína. Un 9 de septiembre sellamos las bases de una relación recíproca de amistad, respeto y colaboración. Sin embargo, nada de ello ocurrió, incumpliendo Chile con su compromiso. Desciendo de Riro a Caína, nuestro rey, que murió envenenado en la ciudad de Valparaíso en 1898, en un viaje diplomático para insistir en el respeto del Tratado Bilateral entre dos naciones y para exigirle a Chile el fin de malos tratos hacia el pueblo orapanui. Sus restos recién fueron repatriados en el año 2016. Vivo en un territorio insular cuya propiedad fue inscrita en su totalidad en 1933 por el Estado de Chile, sin posibilidad de ponernos ni de reclamar. Nos obligaron a pedir permiso para estar en nuestra tierra, a rogar por el otorgamiento de retazos de tierra, no respetando nuestras formas tradicionales de habitar el territorio. Desciendo de los rapanui, que alzaron sus voces en un tímido y recién aprendido español el año 1964, para reiterar el incumplimiento del acuerdo de voluntades, para dejar de ser esclavos en nuestro propio territorio, para poder salir a conocer el mundo. Movimiento social que culminó en la dictación de la ley 16.441, o más conocida como ley Pascua, reconociéndonos por primera vez en 1966 como ciudadanos chilenos. Mi pueblo ha sufrido múltiples tormentos. Fuimos capturados para ser vendidos como esclavos en Perú. Fuimos víctimas de enfermedades como la viruela y la lepra. Soportamos hambrunas, confinamiento en una porción reducida del territorio, gobernados por una compañía explotadora preocupada del ganado en desmedro de sus habitantes, y luego por la Armada de Chile. Logramos sobrevivir un poco más de 100 rapanui a fines del siglo XIX. Una parte de nuestra herencia cultural nos fue arrebatada y exhibida impúdicamente en los museos más importantes del mundo, junto a nuestro Ibi Tupuna. ¡Oh, samentas! Ya es hora de que vuelvan a casa. Nos prohibieron hablar nuestra lengua. Nos impidieron vivir nuestras tradiciones. Nos confinaron a ser invisibles como pueblo, valorando solo nuestros antepasados pétreos mundialmente conocidos. Pensaron que íbamos a desaparecer, que nuestro idioma se silenciaría. Pensaron, sin embargo, seguimos vivos, despiertos, atentos, porque somos un pueblo que conoce su pasado, que vive su presente y que sueña su futuro. Ustedes ven aquí a una sola persona, a una mujer apanui, pero represento siglos de una historia compartida, de una cultura viva, que se esparce como el viento a las semillas, como un susurro en medio del azul profundo y que hoy clama nuevamente reconocimiento, respeto y autonomía. Me educaron y prepararon para este momento, quizás nuestro último acto de confianza hacia el Estado de Chile. Sabíamos que el primer acercamiento debía ser nuestro, perdón, y que este encuentro se efectuaría en español, lejos de Arapanui y después de sortear innumerables obstáculos, amenazas y largas esperas. Hoy, en representación de mi pueblo, en este espacio democrático y diverso, por la vía diplomática, por el diálogo, el respeto, cumpliendo con nuestra palabra empeñada hace 133 años, vengo a recordarles a qué nos comprometimos cuando eizamos por primera vez nuestras banderas unidas, en presencia de nuestras autoridades y como testigos nuestros dioses y espíritu. Chile, como amigo de Arapanui, en un acto voluntario, reconoce a nuestras autoridades tradicionales, nuestro maritorio, como concepción indisoluble entre aire, tierra y mar, nuestros emblemas, nuestra autonomía territorial, nuestra cultura, nuestro idioma. Somos titulares del derecho a la autodeterminación. Tenemos el derecho a decidir nuestro propio destino y perseguir libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural. Ello implica reconocer nuestra demanda por plena autonomía territorial, política y administrativa. Somos capaces de administrar nuestros asuntos y lo hacemos por la urgencia de resguardar nuestra cultura y ecosistema. Por todo ello, es que invitamos al pueblo chileno a despojarse de la uniformidad, de la individualidad, de la falacia de una sola nación, de un solo idioma, a reconocer la coexistencia de diversas naciones en un solo país. Invitamos al pueblo chileno a aceptar la plurinacionalidad en la que vivimos, reconociendo a los pueblos indígenas, distribuyendo el poder, aceptando que hay otras formas valiosas de ver y entender el mundo. Los pueblos indígenas hemos vivido siempre en un mundo plurinacional, siempre aceptando y aprendiendo otras lenguas, otros gobiernos, otras costumbres. La plurinacionalidad le habla al pueblo chileno para que acepte su diversidad y se haga cargo de su herencia mestiza, dando pasos significativos en reparación, justicia y respeto. Si se me permite soñar, después de aprobar una nueva constitución plurinacional, ecológica, feminista, que distribuya el poder y garantice los derechos sociales de todas y todos los habitantes de este país, vislumbro la ratificación del acuerdo de voluntades en un acto solemne y bajo la atenta mirada de mis ancestros como testigos, con sus rostros vivientes esculpidos en piedra, como símbolo de un nuevo pacto, de una nueva forma de relacionarnos. Nosotros aún confiamos, porque sabemos quiénes somos, qué representamos y por qué estamos acá. ¿Y ustedes? Una sola canoa. Muchos pueblos, en el azul profundo, remando al compás de una sola voz, guiados por las estrellas, y con la esperanza de avistar y desembarcar en una isla que nos acoja a todas y todos. Soy Tiara Aguilera, soy Irapanui, soy polinésica y desciendo de navegantes. ¡Maururu! ¡Gracias! Gracias.